Guapete, distrito de Coronel Oviedo, hubo un incendio, estamos mirando en imágenes, esto parece una vivienda, ¿verdad? Una vivienda que fue totalmente consumida. Absolutamente consumida y da la casualidad que es también una voluntaria combatiente, la vivienda que quedó consumida en su totalidad, Cristian. Qué pena. Sí, 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 sumado también a que en estos días hubo otros incendios de vivienda. Sí, en Barrio Marista, una carpintería, esta madrugada también fue totalmente consumida. Está en línea nuestra compañera Maru Molas. ¿Cómo te va, Maru? Gracias por atendernos y por ayudarnos a dar este informe. Gracias a ustedes por la oportunidad, como siempre, un gusto estar en contacto con todo el equipo de trabajo y con la teleaudiencia. Contanos un poco, Maru, esto a qué hora sucedió, en qué lugar de Aguapete y si se sabe ya las consecuencias. Alrededor de las 17 horas se recepcionó el pedido de asistencia a un incendio estructural de vivienda familiar en la compañía Aguapete de la localidad de Coronel Oviedo. Acudieron desde el cuerpo de bomberos voluntarios de Coronel Oviedo dos móviles, en donde estuvieron trabajando una decena de bomberos combatientes, Cristian, Néstor y a todo el equipo. Cerca de ya las 18.30 horas culminó todo el trabajo de remoción, enfriamiento, tras haberse utilizado más de 7.000 litros de agua. Como se imaginarán, por la distancia, las condiciones climáticas, el viento, el calor, no se ha podido salvar nada de la estructura. Toma su tiempo llegar al lugar. Es por ello que hablamos de un daño total de la vivienda y una familia integrada por una pareja de adultos, un adolescente y dos niños menores. Cinco personas quienes quedan totalmente en la calle. Como ya lo mencionaba Néstor también, una de las integrantes de la familia, que sería la sexta integrante, una señorita miembro activo de la institución. Y esa es la situación. Son situaciones que se van, en donde muchas veces uno se va y se encuentra con camaradas, inclusive con familiares, donde se ha hecho todo el trabajo que corresponde con intenciones de disminuir los daños, más aún porque es una zona arborizada, hay otras viviendas en los alrededores. Entonces se ha previsto todo para que los daños para las personas que están allí y para los alrededores se extingan por completo. Pero la vivienda no se ha podido salvar. ¿No hubo daños personales, Maru? Ningún herido por fortuna. Si la propietaria, la dueña de casa sufrió una descompensación, al igual que una señorita, ambas están en el área de urgencia, en el Hospital Regional de Coronel Oviedo, nos han indicado ya estable. Ahora, Maru, contanos, este tipo de incendio que se tuvo hoy a la madrugada, hoy se tiene a esta tarde, ¿está, por decirlo así, está más propensa a esta situación con este intenso calor? Totalmente. Siempre hablamos de precaución, de prevención, de resguardar y hacer el mantenimiento anual a las instalaciones eléctricas, entre otros aspectos que constantemente estamos recomendando a la ciudadanía. Por supuesto, el viento, más aún cuando la vivienda está construida de manera parcial o total por material de madera, es mucho más rápido el hecho de que el fuego avance y consuma la estructura. Ahora también, Maru, y como planteabas y decías, saludándote también, buenas tardes. Buenas tardes. Esto deja a toda una familia en la calle, si se quiere decir de manera literal. ¿Hay alguna iniciativa ya que se va emprendiendo? Porque al tener una de las integrantes de la familia como voluntaria combatiente, sé que también con el voluntariado que siempre ustedes acostumbran, seguro le estarán tendiendo la mano para que reconstruya su vivienda. Es así, Néstor. En este sentido, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Coronel Oviego, según me ha informado el presidente de la Comisión Directiva, ya ha empezado de inmediato las gestiones y la movilización correspondiente para poder generar la mayor cantidad posible de recursos en beneficio de esta familia. Y cuando hablo de recursos, estamos hablando principalmente de lo necesario para poder levantar una casita en la brevedad posible. E igualmente, en simultáneo, como esta señorita, a quien he mencionado, que es Cristina Martínez, en nombre de nuestra camarada, es estudiante de enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Asunción, ya sus pares también integran un grupo de WhatsApp abierto a la ciudadanía, a sus amigos, allegados, quienes están realizando las gestiones y haciendo los contactos pertinentes para poder conseguir los aportes, como te digo, principalmente consistentes en materiales de construcción. Y en este sentido, quisiera aprovechar el espacio, hacer un llamado solidario de manera personal, también ya un poco más particular, a las empresas comerciantes que se dedican a la venta de materiales de construcción. Hay ya ahora mismo comprometido unas 800 texas en buen estado, usadas pero en muy buen estado. Tenemos ya también unos metros de arena lavada, un poco de piedra triturada. Es lo que apenas tenemos, pero quisiéramos mañana a primera hora estar en el lugar, estar ya en el lugar con una cantidad importante de materiales y que empiece ya mismo el trabajo de levantar nuevamente esta casa. Sí, que es lo que se merece evidentemente estos cinco integrantes, Maru. ¿Habrá un canal de comunicación, digo, entre ustedes organizadores, la ciudadanía en general estará abierta, habilitada, qué sé yo, el local de bomberos, el cuartel, sería un espacio donde tal vez se puedan llevar aportes, llevarlo directamente hasta Aguapetí. ¿Cómo harían? La institución está totalmente comprometida y abierta, por supuesto, a la familia. Sin embargo, hemos de alguna manera unificado criterios y queremos enfocarnos inicialmente en la construcción. Entonces, nuestra prioridad ahora mismo es comprometer los aportes, comprometer camiones, camionetas, que puedan ayudar también para todo lo que tenga que ver con logística y trasladar estos materiales para que la construcción avance. En el mejor de los casos, siendo muy optimista en tal vez una semana, ya con algo de base y un techo donde guarecerse, allí poder llevar todos los enseres, prendas y las comodidades propias de un hogar que puedan servir. En ese sentido, el llamado está abierto a la ciudadanía en general. Pongo a disposición mi número de teléfono, cuál es el 0982-410-818 o el 74904-315 para ir haciendando todo lo que pueda ser de utilidad. Sin embargo, queremos chances unos días para que la construcción avance y ya, en el mejor de los casos, en una semana, bajo techo, ir a llevarle todo lo que la ciudadanía también pueda colaborar en cuestión de comodidades, electrodomésticos, prendas, víveres, todo va a ser muy bienvenido. Totalmente. Ahora, y siempre también dentro de ese ámbito que hacen a los incendios estructurales de viviendas y demás, Maru, especial, es así siempre ante la llegada del verano y demás para mirar las instalaciones eléctricas, domiciliarias, y hacer los mantenimientos preventivos si corresponden. He sabido que tienen un costo, pero muchas veces es mejor prevenir antes que estar lamentando. Totalmente. Instamos a la ciudadanía a que tome los recaudos, a que invierta en el domicilio en el que se encuentra, que más que algo material es el hogar, es el lugar seguro de la familia, de los chicos, de nuestros padres, de nuestros abuelitos en su momento. Invertir en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, no dejar artículos electrónicos innecesariamente enchufados por largos lapsos de tiempo muy extendidos. Cuidar todos los detalles. Plancha, cargadores de teléfonos celulares, entre otros artefactos que normalmente los dejamos por una cuestión de costumbre sin necesidad alguna. Cuidar todos esos detalles, estando y más aún, estando en la casa y más aún cuando van a ausentar. Maru, te agradecemos mucho por tu tiempo, por estas consideraciones finales que parecen ser recordatorios muy frecuentes, pero nunca está de más hacerlo. A las órdenes, gracias por el espacio. Maru Morales, directora de comunicación de bomberos, voluntarios, nuestra colega también, que está informándonos sobre esta situación.